La primera ronda de presentadores del premio Oscar 2019 fue anunciada este lunes por la productora de la ceremonia Donna Gigliotti, junto con el coproductor y director Glenn Weiss, Awkwafina, Daniel Craig, Tina Fey, Gooby Goldberg, Brie Larson, Amy Poehler, Maya Rudolph, Amalda Stemper, Charlize Theron, Tessa Thompson y Constance Gu serán los que participen en la etapa del Oscar como presentadoras. Aquí las nominaciones de los premios Oscar 2019 además se anunció mediante un comunicado que Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles tocarán durante el segmento In Memoriam de los Oscar 2019. Queremos dar al público la oportunidad de experimentar nuevamente los momentos que nos han conmovido a todos. Es una celebración de nuestro amor universal por el cine, señalaron Donna Gigliotti y Glenn Weiss. Les agregaron que los nominados al Oscar han generado una tremenda atención mundial a través de sus cautivadoras historias, logros y actuaciones. Los productores continuarán anunciando el talento que se unirá al espectáculo en las próximas semanas y durante la premiación, habrá actuaciones musicales de los cinco nominados a la canción original, desde éxitos de taquilla, hasta historias íntimas sobre el espíritu humano. Las películas que celebramos en los Oscar nos conectan de una manera conmovedora y poderosa, dijo Carey Burke, presidenta de ABC Entertainment. Donna y Glenn entregarán un homenaje digno del talento que presentará y recibirá el Oscar Gold, y estoy muy orgullosa de que a veces sea el hogar de esta noche monumental, mientras que John Bailey, presidente de la Academia, comentó que el Oscar es el evento de entretenimiento en vivo más visto del año. El programa nos conecta con el poder y la historia de las películas, ya que vuelven a conectar a las audiencias domésticas con sus películas y estrellas favoritas. La CEO de la Academia, Don Hudson, subrayó que este es un momento importante en la historia de la premiación. El show de este año mantiene las tradiciones de los Oscar y también está evolucionando para reflejar nuestra audiencia global.